Hey, que tal chicos, como están, bienvenidos, bueno chicos, hoy vamos a intentar completar el evento, ah, completo, no se, completo, no se, voy a intentar completar hasta el torso del Ecoplasma, vale, Ectoplasma, hasta este torso, esto será mi objetivo, vamos a intentar hasta ahora porque, si no, sería muy largo el video, así que, vamos a ir con esto, ok, aquí tenemos los tips, todas las armas, como ya dije antes, todas estas armas, podemos usar para completar los niveles, pues yo voy a usar en este momento, eh, cual uso, la Zapper, o la pistola Zapper, o cual, no se, bueno, vamos a escoger la escopeta de plasma, vale, vale chicos, premio nivel 1, aquí se reúne Ectoplasma, tenemos que reunir 1000 Ectoplasma, vamos chicos, vamos preparados, estoy nervioso, espero que todo salga bien, espero, así que vamos con esto, vamos a matar este uno, primero, ok, ok, este lleva, wow, wow, este lleva esta arma super cool, y me está trolleando, y me está trolleando esta arma, que genial, wow, wow, que genial, escuchan, escuchan su sonido, parece del, del, del otro planeta, no se, es un, parece el sonido del Star Wars cuando, cuando disparan, es genial estas armas, eh, que genial, pero, vale, vamos con nuestro objetivo, lo que tenemos que hacer, estoy usando esta granadita, no se, no se por qué, no se por qué lo estoy usando, pero estoy esperando mi premio, vale, estoy esperando mi premio, y como ven, ya encontramos a Aristocrateros, vale, 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 ok, cálmate yo, cálmate, solo hay un Aristocratero aquí, no pasa nada, no pasa nada, que he hecho, que he hecho, soy un loquillo, debía esperar, ok, ya encontré al menos dos, ok, ahí está, muere, 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 ok, por lo menos, un gigante, un gigante, ahí está, no sé cómo se llama este gigante, no sé cómo se llama, pero ahí estaba, ahí estaba, este mío, este mío, muere, 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 era mío, era mío, lo iba a matar, solo que el tipo de Aristocrata, y además lleva Invisible, me mató, no lo puedo creer, ok, vamos a matar esto, ¿dónde crees que vas? ok, ahí está, no, ¿dónde está? ¿por qué no me aparecen? no lo puedo creer, chicos, Aristocrateros, pensé que este evento iba a ser genial, pero, pero, comenzamos mal, chicos, comenzamos mal, ok, vamos a matar a Aristocrateros, ven acá, ven acá, Paco, Aristocrateros por todos lados, en serio, no lo puedo creer, en serio, wow, ok, ojalá que en esta partida no lo encuentre al tipo que muere, ok, por lo menos matamos uno, y la granadita lo soltamos, pero, no lo mató, no lo mató, no lo puedo creer, a ver, vamos a lanzar la granadita, a ver si lo mata, ah, lo mató, lo mató, ok, no sé por qué estoy usando la granada, pero, para que me ayude un poco, para que me ayude, no sé, pero, no sé si es adecuado que lo use, pero, ustedes me preguntarán, eh, John, ¿cuál arma usó? ¿cuál arma usó? ¿cuál me recomiendas? pero, no sé, chicos, no sé, no sé, por en cuanto, no sé, estoy comenzando a jugar, y estoy viendo, eh, tipos con, ¿cómo se llama? tipos con armas explosivas, ¿te imaginas? este evento lo están convirtiendo en, en un evento explosivo, no lo puedo creer, en serio, pero, no sé, aún no lo sé, déjenme testar las armas de, como, por ejemplo, la pistola zapper, eh, la, la plasma, la plasma de mano, la mano, ¿vale? y, vamos a intentar, porque, en este momento, lo estoy probando, la escopeta de plasma, así que, me está yendo mal, eh, vale, chicos, estamos en otra partida, ya, pues, estoy con la zapper, con la pistola zapper, y, vamos a ver, qué tal se da, en esta partida, pero, ¿cómo ven? ¿cómo ven? ¿cómo ven? ¿cómo me mató ese novatín? what the fuck, una speed, una speed, no lo puedo creer, no lo puedo creer, chicos, ya estamos perdidos, comenzamos muy mal este evento, chicos, comenzamos muy mal este evento, con speeds, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer, what the fuck, chicos, estoy probando las armas, así que, no les puedo decir con qué arma puedes intentar jugar, pero, por en cuanto, por en cuanto, como ven, todo va mal, eh, todo va mal, chicos, todo va mal, ya se acaba la partida, vale, nos vamos a ir de esta partida, vamos a intentar, eh, ojalá que no esté el tipo, se vaya, en serio, se vaya, ¿saben qué pasó, chicos? ¿saben qué pasó? lo puse en pausa, ¿vale? lo puse en pausa, porque el tipo del speed me estaba estorbando, pero me olvidé reanudar, ¿ok? me olvidé volver a grabar, porque tuve, he matado dos gigantes, ¿vale? he matado dos gigantes, no lo van a creer, no me lo van a creer, lo tenía en pausa todavía, qué joder, en serio, así que ya había completado dos niveles, qué pena, qué pena, es un error mío, pero ya completamos, eso es lo que cuenta, completamos, ahí aparecerán los premios, como ven, aquí tenemos la, el puño de plasma, yey, y también ya tendremos el equipo, este equipo, bueno, chicos, estaríamos ahora en el premio nivel 3, donde tenemos que llenar 2000 ectoplasmas, ¿vale? ok, comenzamos muy mal, chicos, en serio, comenzamos muy mal, y eso no es, eso no es para mí, eso no es para mí, ¿por qué, por qué están usando la, la thumper? es que no entiendo, chicos, déjenme en los comentarios, ¿por qué están usando armas explosivas? es que acaso este evento, wow, ya me la ganaron, ya me la ganaron el gigante, es que acaso este evento es de explosivos, no, déjenme en los comentarios, ¿por qué? es que no entiendo, es que no entiendo, comenzamos muy mal, y estoy muy, 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 no sé, chicos, es que no sé qué decirles, yo estaba feliz, yo estaba feliz para completar este evento con armas de, de energía, con armas de plasma, o lo que sea, o sea, este evento se ha hecho para eso, para cazar fantasmas con esas armas preciosas de, de plasma o de energía, lo que pueda, pero, ¿por qué? lo están haciendo, lo están convirtiendo el evento en, en explosivo, no entiendo, pero, ok, déjenme en los comentarios qué opinas, porque yo no entiendo hasta ahora, este evento se supone que debíamos cazar, como en la película, no, pero, es que, así no me divierto, en serio, ya me están arruinando la diversión, así, con armas explosivas, porque, no sé, chicos, por eso, ahora mismo, no sé qué decirles, no sé si decirles, utilicen armas de energía, estas armas de plasma, lo que nos recomienda, DL, en el principio, usar esas armas, pues, para qué se hizo, pues, aquí, aquí hay otro, aquí hay otro, podemos matar, matamos, matamos, opa, este equipo lo usamos, pero, no sé si, no, 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 no lo cazamos, sino que, explotó, es tipo, pá, explotó ahí, genial, siguiente nivel, al fin tenemos el caza fantasmas, y ahora sí vamos a poder cazar al gigante, premio nivel 4, tenemos que recoger 3.000, vale, 3.000 ectoplasmas, vale, vamos, chicos, estoy usando la pistola zapper, vale, pero, pero, como les iba comentando, ok, este evento se está haciendo muy explosivo, vale, muy explosivo, y la verdad no me está gustando, no me está gustando, porque, ¿para qué piden evento? ¿para qué piden evento? Debería pedir simplemente eventos de explosivo, para que, para que se sientan a gusto, pero este evento es de, para que se diviertan, no entiendo por qué tienen que usar armas explosivas, pero, vamos con nuestro, chicos, vamos con lo nuestro, ya les dije, cada uno se divierte a su forma, bueno, al menos, espero que se diviertan, porque yo creo que están más enfocados en los premios, y se pierden la diversión, o sea, este evento es único, chicos, es único, y tienes que aprovechar conmigo, vamos a cazar esto, vamos a cazar, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? es que, es que no lo puedo creer, en serio, chicos, en serio, pero, quizás no tengan armas de energía, o armas que, como la pistola zapper, esta zapper, o de plasma, no sé, por eso estén usando otras armas explosivas, pero, vale, vale, vamos, bueno, no entiendo, en serio, no entiendo, pero, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? nosotros vamos a intentar, ahí está el gigante, nació el gigante, vamos con esto, vamos con esto, vamos a matar a ese gigante, es nuestro, vamos a intentar matar esto, ojalá, ojalá, como pueden ver, como pueden ver, acabamos con el gigante, qué suertudo que somos, qué suertudo, yo comenzando muy mal, y ya acabamos con un gigante, eso es buena señal, eso es buena señal, que todo va a ir bien, vamos, 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 caramba, ok, ahí está, ahí está, muere, muere, ya lo cazamos, ya lo cazamos, genial, nosotros nos vamos a preocupar en cazar a los, a los, a los fantasmitas, o, ¿cómo se llaman esos, esos fantasmitas verdes? ¿cómo se llaman? a ver, ya me olvidé, eh, a ver, vamos a intentar buscar su nombre cuando lo matemos, esto es fantasma, no sé cuántos puntos nos dan, creo que 50, y el otro que vuela, el otro que vuela, nos da 100 puntos, pero, nosotros vamos a intentar, porque con esta arma, es muy complicado de matar, pero, ¿qué vamos a matar a este? este, este, ok, como pueden ver, que cuando disparamos, nos dan puntos, como se fijan en la, en la vara de puntos, aquí arriba, que cuando disparamos, ok, y al ganar a los, como ven, aumenta un poco, la verdad, eh, no sé, no sé, pero, por en cuanto, chicos, no sé qué aconsejarles, no sé qué decirles, porque, como pueden ver, hay muchos, que están usando, casi, no sé, 90%, que están usando armas explosivas, así que, todavía no sé, eh, no sé, nosotros vamos con nuestro objetivo, así que, estoy usando el puño de plasma, ¿vale?, para que vean, para que vean que, este puño de plasma, también, sirve, sirve, caramba, para cazar, y todo, y ya lo cazamos, chicos, ya lo cazamos, yeh, ya completamos, ok, vamos a intentar, eh, quedarnos aquí un poco más, ok, para poder matar, ay, caramba, ok, caramba, ya sabía, el tipo no cambia de arma, el tipo no cambia de arma, yo creo que es más fácil matar con armas explosivas, pero, como les digo, cada uno, con su, con su forma de jugar, ¿vale?, cada uno con su forma de jugar, uno tiene que disfrutar el evento, yo no puedo hacer, yo no puedo cambiar su, su pensamiento, así que, cada uno se divierte a su modo, así que, no me voy a quejar tanto, de esas armas explosivas, yo voy a disfrutar del evento, cazando fantasmas, es el objetivo, es el objetivo del evento, cazar fantasmas, y divertirte, y divertirte, ¿vale?, caramba, se me mata, ah, ah, yeh, ya tenemos, chicos, ya tenemos, cepo de fantasma, este equipo, lo vamos a probar, ¿eh?, lo vamos a probar, siguiente nivel, premio nivel 5, chicos, aquí tenemos que conseguir 5000, 5000 ectoplasmas, ya casi, chicos, ya casi, la verdad, si estoy encontrando un poquito de diversión, un poquito, ¿vale?, no me estoy divirtiendo bastante, así que, eh, así que yo simplemente les voy a aconsejar algo, chicos, vamos a matar esto, ojalá que matemos, ok, ahí está el fantasmita, ok, como pueden ver, cuando disparas, te aumenta los puntos, ¿vale?, aparte te dan 50 puntos, así que, esta arma es muy recomendable, como Dele ya nos dice, que no solo vamos a ganar 100 puntos, tipo, si matamos al, al fantasmita que está volando, nos da 100 puntos, pero si disparamos, si paramos, aumenta los puntos ahí, como pueden notarlo, cuando esté disparando, a ver, ¿dónde está?, ¿dónde está?, vamos a pescar, Eli, Eli es del fantasma, ¿dónde está?, está complicado, como pueden ver, miren, miren, vamos a matar esto, vamos a, por favor, por favor, por favor, al fin capturamos a ese gigante con este equipo muy cool, así que nos da 5 nada más, chicos, nos da 5, así que tienen que guardar, no desperdicien su equipo, el de caza fantasma, también el equipo de caza fantasma y también esto, este redondito, no sé cómo se llama este equipo, la verdad, tienen que guardarlo, solo utilicen simplemente con el gigante, ¿vale?, con el grandón, con ese blanco gigante, utilicen para capturar este equipo, no desperdicien así por así, porque esto lo tienes que guardar como si fuera oro, como si fuera oro, porque esto te ayudará bastante, solo úsalo cuando esté el gigante ahí, pero no te apresures, ¿eh?, no te apresures, tienes que fijarte si los demás también no usaron, porque desperdiciar, desperdiciar te, no sé, te costará carísimo, porque tienes que guardarlo, así que espero que me escuchen, ¿what the fuck?, ¿vieron?, ¿vieron?, ese tipo no lleva pantalón, el tipo no lleva pantalón, ¿cómo lo hace eso?, yo siempre quiero hacerlo de esa forma, pero no sé por qué lo hizo, ¿cómo lo hacen para quedarse sin piernas?, sin piernas, que genial, algunos que veo que quedan sin cuerpo, ese bug es muy genial, ¿eh?, muy genial, así que vamos a matar esto, muere, 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 el tipo está llevando, ¿por qué está llevando armas explosivas?, de verdad, de verdad, caramba, vamos a cazar esto, ok, lo matamos, ¿cómo se llama?, no sé, ahí decía el nombre, pero ya me olvidé, este verdecito, no sé cómo se llama, a ver, vamos a ver después, esto se llama fantasma, y nos da 50 puntos, el otro nos da 100 puntos, por si acaso hay que tapar, vamos a matar, muere, 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 por favor, por favor, por favor, por lo menos ganamos puntos, ok, no matamos, pero por lo menos ganamos puntos, si te has fijado ahí encima, en la barra, ganamos puntos, la pistola zapper ayuda bastante en ganar puntos cuando disparas, aunque no lo mates al gigante, pero lo puedes matar, a veces estos están haciendo equipo, ¿eh?, queda sin caramba, ¿por qué no lo puedo matar a ese tipo?, no sé, está muy bugado, no sé qué pasa, no lo puedo matar al tipo, ¿eh?, solo puedo matarle al otro, a este lo vamos a matar, a ver si nos da algo, a ver si nace por lo menos el fantasmita, ok, nació ese fantasmita, el, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, ok, no lo matamos, me la ganó, este tipo, ok, ¿por qué no lo puedo matar?, ¿qué pasa?, hey, hey, ¿qué pasa contigo?, bueno, vamos a hacer amistad porque no lo consigo matar, y ya nos mató con la, con la Obus, con la Obus, ¿what?, creo que es más fácil matar con la Obus, ¿eh?, creo que es más fácil matar, déjenme en los comentarios, no sé, pero yo no pienso usar, ¿eh?, por eso es que les digo, no sé qué consejos darles, ¿ok?, así que cada uno se divierta a su gusto, como sea, ¿vale?, ok, ya casi completamos, ya estamos cerca, así que vamos a usar el puño de plasma, ¿vale?, para divertirnos un poco y para que los que no tengan armas muy pros, lo pasen también, ¿cómo es que se queda sin pierna?, es lo que quiero entender, este tipo, ¿cómo es que se queda sin pierna?, ¿qué bug más loco?, opa, opa, ¿qué está haciendo el tipo?, ¿por qué está desperdiciando?, ¿por qué tienes que desperdiciar ese equipo tan, tan caro?, o sea, vale dinero de verdad, así que por eso es que les digo, guarden con, úsenlo con, con cabeza, úsenlo con cabeza, no desperdicien ese equipo, ese equipo tienes que usarlo para, para el gigante, para atrapar el gigante, ¿vale?, así que vamos a matar esto, ok, ya completamos, chicos, completamos, yeah, completamos, así que, no sé, vamos a quedarnos un poco más, a ver si matamos a este tipo que está sin pierna, no sé cómo lo hace para quedarse sin pierna, bueno, tipo escondido, cuidado, eh, cuidado, muere, muere, ok, ya lo atrapamos, estaba campeando el tipo, no sé por qué está campeando, caramba, ok, vamos por más fantasmas, ahí está, ahí está, muere, muere, ah, por qué, ahí está gigante, 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 no sé cómo se llama hasta ahora, no he descubierto su nombre, vamos por el gigante, vamos, podemos atraparlo, yo sé que podemos atraparlo, me la gano, me la gano, me la gano, no, 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 ¿por qué me la ganan, eh?, ¿por qué me la gano?, bueno, es que son más listos, así que vamos a intentar, eh, no sé, vamos a matar, vamos a matar esto, muere, 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 ok, no murió, no murió, vamos a matar esto, ahora sí vamos a descubrir, se llama moquete, moquete, se llama moquete, ese tipo, ese tipo, ¿por qué estamos usando armas explosivas?, eh, ¿por qué es más fácil?, a ver, vamos a intentar usarlo, a ver, a ver qué tal es con esas armas explosivas, yo creo que es más rápido, pero, la guitarra armada, no lo puedo creer, bueno, chicos, dejame en los comentarios con qué arma le estás pasando, ¿vale?, déjenme en los comentarios por qué, ahorita está el gigante, 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 ¿qué pasó?, caramba, me mandaron mensaje de la línea, pero, vamos por el gigante, quiero el gigante, quiero estar por lo menos gigante, por favor, no, me la ganaron, voy contigo, gigante, voy contigo, ¿por qué?, ¿por qué?, bueno, chicos, fue genial, fue genial, pero al menos ya completamos, llegamos la camiseta, la camiseta, chicos, la camiseta, siguiente nivel, premio nivel 6, aquí tenemos que conseguir 8000, ¿vale?, 8000 es mucho, es mucho, al fin me toca en este mapa, en este mapa, en este escenario, que se la pasaron, se la pasaron, está muy bonito, adornado a todo eso, lo ampliaron bastante, y la verdad me gusta este mapa, es increíble, es increíble, al fin me toca, lo vi en misiones, todo, todo, pero no había jugado multijugador, así que, vamos a ver, ¿eh?, que tal, le vamos a matar a esto, a ver si llegamos, como pueden ver, este zapper, la pistola zapper, te ayuda bastante, porque, a pesar de que no la mates, puedes conseguir puntos, si lo disparas, si vas disparando, ok, yo creo que pasa también, con las armas de asalto, lo puedes jugar también, pero, ¿qué pasa ahí?, ¿qué pasa ahí?, está el tipo campeando, y con la invisible, eh, con sigilo, está sigileando el tipo ahí, ay, 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 carambas, no sé, pero vamos a matar esto, ok, vamos a matar esto, la fantasmita, ok, lo logramos, lo logramos, ahí está, muero, 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 ok, seguimos con el cañón, seguimos con el cañón, no lo puedo creer, ok, vamos a, vamos con lo nuestro, lo objetivo de nosotros, es divertirnos, cazando a fantasmas, así que, es difícil matar con estas armas, pero, como les digo, pero pueden buscar simplemente fantasmas y disparar, vale, vamos a disparar, esta vez, no, no, ahí está fantasma, fantasma nace cuando estoy muerto, fantasma tiene que nacer cuando estoy muerto, no lo puedo creer, a ver si alcanzamos, a ver si alcanzamos y ponemos esto, al fin, al fin, no, no, me la ganaron, me la ganaron, que tonto soy, debía esperar, porque desperdicie un, como se llama ese equipo, ese equipo que estoy usando, no sé todavía el nombre, ese equipo muy cool, igual, atrapa fantasmas gigantes, he desperdiciado uno, y apenas me sobra uno, así que, tenemos que usarlo, como les digo, usenlo simplemente, en gigantes, no desperdicien, porque les ayuda, creo que dan 500 puntos, creo que sí, 500 puntos, si lo capturas el gigante, vale, y eso ayuda bastante, por eso les digo, guarden bien sus equipos, porque me trolleas, ap, que negra, que negra, creo que era el do, de ad, de ad, creo que el de ad, saludos de ad, saludos, ok, pero no me trollees, con la escopita doble, donde estáis, tú, síguilo, 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 y ariete, se, se fue a su lugar, desde hace un momento, estaba el tipo, ahí, no sé por qué he ido, para qué he ido, no sé, qué pasa, caramba, qué, puto, puto, le digo puto a ese camper, que está usando el, el síguilo y el ariete, el tipo, ok, déjame matar, por favor esto, déjame matar, gracias, gracias, se lo agradece, no sé por qué no me mató, pero, gracias, por lo menos maté, el gigante, no, ahí está, por favor, por favor, ya completamos, pero, quiero matar a ese gigante, por favor, yeah, completamos, y de paso, matamos al gigante, al final, por eso les digo chicos, tengan paciencia, vale, utilicen bien su equipo, conseguimos esta trampita, de cazos fantasmas, genial, siguiente nivel, premio nivel 7, aquí chicos, ya tenemos que conseguir, 13 mil puntos, wow, 13 mil, es hora de usar, esta cabecita, muy especial chicos, esta cabecita, muy especial, ya verán, porque es especial, así que vamos a usar, esta cabecita, que les digo, que es especial, esa cabecita, ahorita lo entenderán, ahorita lo entenderán, a ver, vamos a matar a uno, a ver si aparecen los, que pasó, que pasó, entré mal, entré mal a la partida, y todavía me encuentro, a otro que usa, cañón, vale, eso es lo que me refiero, porque es especial, porque como pueden ver, tiene localizador de fantasmas, esta cabecita, ok, tiene localizador de fantasmas, es muy especial, simplemente sirve para eso, vale, la cabecita, para localizar, vale, como pueden ver, solo puedes localizar fantasmitas, sin matártelos a los fantasmas, eso ayuda bastante, si es que te compraste, el kit de cazafantasmas, este, este, el que estaba usando este tipo, ya me calentó, este tipo que estaba usando, el arma explosiva, así que es hora de vengar, me la venganza, no mentira chicos, mentira, solo lo estoy probando, como sería, como sería, bueno, como será, jugar con arma explosiva, y la verdad, y la verdad chicos, miren, miren, es muy fácil, es muy fácil, wow, como no lo he pensado antes, podíamos usar armas explosivas, para matar, tan fácilmente, porque no lo he pensado, bueno chicos, es que, es que no, no tiene caso, no tiene caso, usar esta arma, pero vamos a ver, vamos a ver, ay, ay, que paso ahí, que paso ahí, eres un puto fight, yo, eres un puto fight, no sabes usar esta arma explosiva, no sabes, pero vamos a ver, vamos a ver, me voy a vengar del tipo, que estaba usando, esta arma, la misma arma, pero muere, lo siento, no batí, lo siento, no quería matarte, pero, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, mi objetivo, es a ver, como nos va en esta partida, con esta arma, y ya veremos, por en cuanto chicos, miren, mata fácilmente al fantasma, mata fácilmente, a ese fantasma, wow, wow, ahora entiendo, porque están usando, muchos, armas explosivas, así que, ahora entiendo, ahora ya sigue, yo sufriendo, con armas, como se llama, con armas de, de, de energía, de plasma, todo eso, con la zapper, todo, pues con esta arma, es muy fácil, wow, 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 escuchan eso, escuchan, es que eso es, del otro planeta, esas armas, son del otro planeta, como les digo, es que es más fácil, con esto, como lo has pensado, John, eres un puto, John, pero, es que no, no, es que no, para mí, no está bien, que yo no me conformo, usar esta arma, porque, imagínate, está bien, para que lo completes, muy rápido, vale, está bien, puedes usar, armas explosivas, para, para pasártelo, rápido, y conseguir los premios, en un día, o lo que sea, muy rápido, pero, donde está la, la diversión, donde está la diversión, donde, donde está, el sentido, de este evento, donde, donde, donde quedó, o sea, cada evento, se hace, con un objetivo, vale, con un objetivo, de divertirnos, por lo menos, yo, eso pienso, pero, este evento, es de cazar fantasmas, pero, no sé si es adecuado, usar estas armas explosivas, porque, para eso, tiene otro evento, que se llama, granada, granada fest, o cualquier cosa, que es explosivo, hay eventos, que son explosivos, y podemos usar, armas explosivas, pero, en este evento, en este evento, tan bonito, tan genial, porque tenemos, que usar, armas explosivas, pero, ok, entiendo, entiendo, yo dije, en el principio, que no me iba a quejar, pero, como pueden ver, es que es más fácil, matar, matar, cazar, como se dice, cazar fantasmas, con esta arma, es muy fácil, a ver, si capturamos esto, con nuestro, trampa de, cazar fantasmas, lo capturamos, yo sé que lo capturamos, ok, lo vamos a capturar, lo vamos a capturar, yeah, completamos, completamos el nivel, pero, como les digo, dejo en los comentarios, sus opiniones, sobre eso, pues, nada, ya completamos, lo siento, novatín, conseguimos el cepo, para fantasmas, se llamaba cepo, bueno, ahora tenemos que, conseguir llenar, 34 mil, vale, 34 mil, altoplasmas, así que, estoy usando, la escopeta de triple cañón, la escopeta de plasma, de triple cañón, es muy buena, también, se lo recomiendo, eh, se la recomiendo, porque es muy buena, pues, si quieres divertirte, usa las armas, de energía, o de plasma, vale, para cazar, a veces, gigantes, ok, ojalá que podamos atraparlo, podemos atraparlo, 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 por favor, por favor, atraparlo, no sé cómo lo hice, pero, se la ganó al otro tipo, colocamos la, la trampa al mismo tiempo, y el mío fue el más poderoso, yeah, somos el más fuerte, ok, ya completamos, ahora cuánto tenemos que hacerlo, 55, vamos a quedarnos un poco más, ahí está, otro, 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 si podemos, si podemos, atrápalo, 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 por favor, por favor, yeah, atrapamos de nuevo, genial, genial, esto fue suerte, tengo suerte, tengo suerte, así que, fue genial, atrapamos dos, seguimos la granada de protones, premio nivel 10 chicos, aquí tenemos que reunir, 55,000 ectoplasmas, vale, vale, esto es mucho, pero, vamos a, vamos a ver, vamos a ver, fue duro chicos, porque me encontré con todos, usando armas explosivas, así que, bueno, en algunas partidas también, eh, encontré algunos tipos, que estaban usando, el puño de plasma, armas de, energía, y la verdad, fue muy divertido, fue muy divertido, ahí si tenía sentido, el evento tenía sentido, porque todos estábamos, cazando, esas fantasmitas, y la verdad, fue genial, pero, como les digo, esto, se hizo más explosivo, que, 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 que hacer fantasmas, pero, que más da, que más da, vamos con nuestro objetivo, cada uno chicos, si me piden consejos, cada uno, que juegue a su modo, en serio, a su modo, usen, si quieren, armas explosivas, está gigante, gigante, por favor, por favor, podemos cazarlo, podemos cazarlo, es nuestro, no hay nadie, en ningún lugar, muere, 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 apúrate, que vamos, ok, completamos, completamos, cuidado, cuidado, que venga alguien, ok, ya viene alguien, ya viene alguien, no, 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 no seas puto, ok, está invisible, está invisible, no, que he hecho, no, 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 por favor, puto, iba a matar el gigante, iba a matar el gigante, es que tipo, estaba invisible, y no lo vi, solo escuché disparos, pero no pensaba que estaba invisible, ahí está el puto, ahí está el puto, me la ganaste, no seas puto, un cromo caramba, vámonos, listo chicos, ya completamos el nivel 10, y al fin, conseguiremos, el premio nivel 11, tenemos que conseguir 89 mil, para este precioso, precioso, conversor ectoplasma, es de preciosura, es la preciosura, es que es muy hermoso, muy hermoso, eh, bueno, creo que vamos a dejarlo hasta aquí, no sé, se hizo muy largo el video, así que vamos a dejarlo hasta aquí, déjenme en los comentarios, cómo lo estás pasando, con qué arma, y la verdad, si es que me dices, John, qué me aconsejas, con qué arma, ya vieron chicos, ya vieron el video, así que ustedes decidan, pueden usar sus mejores armas explosivas, o puedes divertirte cazando fantasmas, con la pistola zapper, o el mismo arma de protones, si es que tienes el kit del cazo fantasma, así que, ustedes deciden, cómo jugarlo, porque cualquier arma, lo que sea, puedes jugarlo a su modo, así que, no sé, ustedes decían, ya vieron el video, cómo fue, la verdad, no me gustó, que lo convirtieran, en un evento, tipo explosivo, y, no sé, no sé, pero es mi opinión, es mi opinión, como les digo, así que, diviértanse, a su modo chicos, diviértanse a su modo, y la verdad, espero que les haya gustado, el video, y no se olviden, dar me gusta, si es que fue así, que me apoya bastante, la verdad, se aprecia bastante eso, y nada chicos, suerte en el evento, tengan paciencia, y disfruten, en serio, que es lo más importante, del evento, vale, y, nos vemos, en el evento, si es que nos vemos, chao chicos, y, nos vemos,